Tercera y última parte. La final. Resulta que Del Piero habla muy bien español. Lo habla bien y lo descubrimos porque se acerca a decir que el partido se juega hasta que un equipo haga dos goles. No hay chance alguna de que este equipo de mierda, o sea nosotros, haga dos goles. Nuestra única chance, nuestra utópica chance de ganar este suplementario, pasa por hacer un gol como sea. Un verdadero gol de Chota. No tenemos talento alguno para hacer dos goles antes que ustedes lo hagan. Ocurrió una vez en el segundo tiempo de este partido de playa que se está dando por la alineación de todos los planetas y no va a volver a suceder. Si un día llego a ir al casino y meto un jackpot o algo así, agarraré mis cosas y miré a la recontra concha de la lola, ya que eso ocurre una y solo una vez en la vida. Del Piero acepta nuestras condiciones y jugamos al famoso gol gana. El de Laurent Blanc en Francia 98 que dejó destrozado al glorioso Chilaber. No hay tiempo de juego. El que hace gol, gana. Arranca el suplementario y estamos jugando a matar. La gloria o devoto. El empate fue hermoso y glorioso, pero del segundo no se acuerda nadie. Seguramente nos ganen, pero nos van a tener que arrancar las patas porque esto, para nosotros, esta mierda que estamos viviendo es el punto máximo de nuestras inexistentes carreras deportivas. Somos un grupo de seis papeloneros de la vida que está ante la situación histórica de salir de la mediocridad de su existencia por única vez. Nos llegan por todos lados, pero resistimos. Si el reverendo Alegría de los Simpson relatara este momento, diría Italianos a mi izquierda, italianos a mi derecha, el equipo rival avanza como una locomotora. Pero nosotros aguantamos y esperamos cualquier lateral o saque de arco para meterla al área. Y que ese supuesto defensor de los 90, el arquero o algún otro Tano se equivoque y haga un gol en contra. Queda una pelota picando en la mitad de cancha y uno de ellos va a buscarla. Me tiro a la pelota barriendo por la izquierda y lo hago caer. La pelota queda en juego girando sobre un montículo de arena y el sexto, ese que casi genera que esta experiencia no exista, la para con su pie derecho. Uno de ellos llega y lo cuerpea. El sexto se cae empujando un poco la pelota y grita. Full. La pelota le cae al mejor de los nuestros y yo miro todo desde el piso. La controla y le grito. Patea. El mejor de los nuestros patea el segundo palo. Al ángulo. Convirtiendo quizás el gol más lindo e importante de su vida. Y digo quizás porque yo no puedo hablar por él, pero sí por nosotros, por el grupo. Y cuando uno es capaz de generar eso en sus amigos, esa alegría y esos abrazos que siguieron durante horas y esos relatos que rememoran esa anécdota en cada reunión hasta el día de hoy, cuando ya pasaron casi 5 años, lo personal es empujado por lo colectivo y toma mayor relevancia. Y sí, sí señores, ganamos un partido imposible. Ganamos un partido que era impensado tener la chance de ni siquiera jugar. Y que rechazamos dos veces por estar tomando birra y pateando unos penales bizarros. ¿Qué o quién nos puso en ese preciso momento y en ese lugar? ¿Por qué finalmente declinó el sexto de su idea de no jugar? ¿Cuál fue la razón que llevó a dos de los nuestros a no ir a Brasilia? Y el defensor central que pasó al medio, ese alto que gritaba sin parar que el defensor central de ellos era uno de la selección italiana de los 90, tenía razón. Aquel jugador era Alessandro Costa Curta. Yunda Tomás, el muchacho que jugaba muy lindo e hizo el segundo gol, es un tal Daniele Adani, exjugador de Inter y Fiorentina. Un día fui con mis amigos al Mundial de Brasil y ganamos un partido imposible. El mejor partido jamás jugado. Un partido más heroico que el maracanazo de 1950.